No se olvida de donde se viene, es como un viernes, es tierra que te dio ofrecer, no se olvida de donde se viene. Gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana, 7 con 22 minutos. Tenemos que repasar los hechos más importantes del fin de semana. Los títulos de este día. Y comenzamos con el repaso informativo contándole que los resultados preliminares en El Salvador dan como ganador a Sánchez Serén con una leve ventaja sobre su contrincante Norman Quijano. Pero hoy lo refiere el Tribunal Supremo de ese país. Pero los salvadoreños se acudieron a las urnas en un ambiente mayormente de tranquilidad y paz. En el país, Observatorio Indígena denuncia racismo en elección a magistrados para el Tribunal Supremo Electoral. No se sienten representados. Y este fin de semana, mujeres salen a las calles para exigirse, respeten sus derechos. En el kilómetro 16.5 de la Ruta Interamericana, autoridades decomisan azúcar de contrabando. Mientras tanto, en otros temas, en el caso Sicavisa sigue dando de qué hablar. El Ministerio Público tiene una tarea difícil para poder enviar a juicio a Roberto Barreto. Bueno, hoy hablábamos justamente de los turistas que llegan a nuestro país y muchos de ellos con malas intenciones justamente y cómo afecta esto al país. En el mundo, el expresidente Álvaro Uribe es electo senador en Colombia. En Malasia sigue la investigación luego del secuestro de un avión con cientos de pasajeros. Noticias, por supuesto, importante del fin de semana. Y tenemos la panorámica de lo que está ocurriendo hasta ahora en la mañana. Calzada Roosevelt sigue nublada la mañana, como habíamos observado desde muy tempranito. Y congestionamiento vehicular que se está observando para este lunes 10 de marzo del año 2014. 14, 17 grados la temperatura actual en la ciudad capital. También tenemos información luego de pasar a ver la calzada Roosevelt del periférico. Vemos que ambas están pues con un transitar fluido, son las 7,24 y no se ha reportado ningún hecho importante en estas dos vías que sí son muy utilizadas a cualquier hora del día. En un ratito vamos a volver con más información, también las cámaras de METRA y Alejandro a través de Waze, que en un ratito nada más, en instantes, nos muestra lo que está pasando, por supuesto, con el mapa y cómo cambia, con una hora o dos horas de diferencia, que arrancamos totalmente el panorama de circulación en nuestro país. Eso será enseguida, pero mientras tanto hablamos de economía. Mónica, buenos días, bienvenida. Muy buen día a todos en Viva la Mañana, una disminución en los precios de verduras como culantro, lechugas, viejotes, así como de las gasolinas y el diésel provocaron una baja en la inflación, según las autoridades, a pesar de los señalamientos de la Procuraduría de Derechos Humanos en incrementos al gastropano, verduras y carne, en los que se reportan al menos 10 incrementos a productos de la canasta básica. En otro tema, una de las zonas del país que está teniendo mayores crecimientos inmobiliarios es la zona 15, la cual está trayendo la mirada de inversionistas de la construcción debido a su crecimiento ordenado, que la plusvalía se ha duplicado, su accesibilidad, tráfico, comodidad, seguridad, vista y servicios. Conversamos con una de las compañías que ya llevaba más de tres proyectos en el área, como el edificio Domani, Avante, y ahora apuesta a la vivienda con una torre llamada 360 grados. Como dato de referencia, ellos dicen que hace cinco años la vara cuadrada de tierra había incrementado de 340 dólares a 600 hasta 700 dólares. El tipo de cambio es 7.73 el dólar y 10.73 el euro. Recuerde, si quiere economía en su barrio o en la televisión, está en el lugar correcto. Bueno, muchas gracias, Mónica Abando, por la información económica y seguimos repasando lo que pasa con el tránsito. Ya tenemos algunas cámaras ubicadas estratégicamente para demostrarnos lo que sucede, por ejemplo, sobre la séptima avenida. Esta está sobre la segunda calle de la zona 9. Ahí vemos lo que está sucediendo en este punto. Algunos vehículos tienen que hacer un alto, parar esa área de semáforos y por eso vemos esta imagen. Bueno, es lo que nos están mostrando las cámaras a esta hora de la mañana y seguimos recorriendo otro lugar, 12 avenida y 27 calle de la zona 5 capitalina. Este es el movimiento, por supuesto, a esta hora sin mayores problemas como nos está mostrando entonces este reporte. La mañana sigue nubladita en nuestra ciudad capital y nos vamos a otro punto importante. Tenemos que pasar también en estos momentos sobre la sexta avenida y 24 calle de la zona 4. Como comentábamos, por acá no hay ningún tipo de problema. El típico y el normal de esa hora y ahí tenemos la séptima avenida de la zona 9. Vemos desde otro punto la séptima avenida. Ya estábamos un poco más adelante y ahora vemos que sí hay fuerte congestionamiento enlazándose con la séptima. Así que tome su tiempo en consideración. Muy cerquita de Reforma, por supuesto, y la séptima, como bien decía Zanin, ya que es una de las que más presenta movimiento a esta hora de la mañana. Lo que estamos observando a continuación y es lo que usted está viendo en su pantalla a esta hora. Y Alejandro nos muestra a través del mapa de Waze cómo están las condiciones en las calles. Así que vamos con él inmediatamente. Alejandro. Efectivamente, Comunidad Waze Guatemala, a través de sus usuarios, sus Wazers, van informando en tiempo real lo que está pasando en vías importantes de la ciudad. Vean ustedes lo que vemos en este momento en su pantalla. Es la Roosevelt, la San Juan, la Mateo Flores en medio de ambas. Y cómo las dos vías quieren enfilarse hacia el área del Trébol, el Boulevard Liberación, el Obelisco y otros puntos de conexión. También vemos el periférico en otro ángulo, en otra vista. Lo que estábamos viendo en pantalla hace un momento son imágenes en vivo del área de Majadas. Pero si ustedes se enfilan más adelante hacia el norte o centro de la ciudad, verán que la complicación vehicular es bastante fuerte con velocidades muy lentas. Solo les comento el punto de referencia de velocidad de la San Juan, por ejemplo, de 12 kilómetros por hora, 16 kilómetros por hora, la velocidad más alta que están reportando los Wazers. Vemos también reportes de presencia policial a lo largo de buena parte de la calzada San Juan, a la altura de Montserrat, de la colonia Tical, por ejemplo. Y si seguimos avanzando, vemos lo que pasa con el periférico, donde se reporta también mucha actividad vehicular. Como del área de Tulam Sur, se reporta velocidad muy lenta también, 7, 8 kilómetros por hora. Y vemos en ese momento cómo se está a punto de cambiar el panorama. Ahí está, lo tenemos de nuevo, 6 kilómetros por hora es el reporte ahora a la altura de Tulam Sur. Y a la altura de otros puntos como Vía Nueva, 13 kilómetros por hora, 25 kilómetros por hora. Vemos toda la gente que proviene del área de Misco, a través del boulevard El Naranjo y el puente de El Naranjo, 9 kilómetros por hora. Mucha complicación vehicular. Seguimos avanzando hacia el periférico norte. Y vemos también fuertes complicaciones para llegar a la altura de la colonia Betania y enfilarse luego hacia el puente El Incienso y llegar hasta la zona 1. Al ingreso hacia la zona 1, por ejemplo, hay presencia policial también reportada en este punto. Está un poco tapado por el otro reporte que hay acá de tránsito denso. Pero para que ustedes sepan, la entrada hacia la zona 1 también presenta complicaciones. Y también algunas otras calles y avenidas importantes de la zona 1 también presenta complicación a esta hora. Es gracias a Comunidad Waze Guatemala, a los propios Waze y usuarios, los que van diciéndonos cómo se comporta el tránsito en Ciudad de Guatemala a esta hora. Estamos completamente en vivo, son las 7.30. Y en vivo nos vamos también, gracias Alejandro, por la información con nuestro compañero Bayro Morales. Está en otro punto, circulando como siempre sobre nuestras calles y actualizándonos lo que sucede afuera. Así van las noticias. Seguimos al recorrido por las calles Bayro, adelante con la información. Buenos días nuevamente. ¿Por dónde estamos circulando, Bayro? Compañero, nuevo punto de la ciudad. Estamos nosotros justo en este momento en Boulevard Liberación, en este momento pasando bajo el paso desde Cunumán, ya movilizándonos hacia el sector del Trébol y la Calzada Rubel. Y como podemos ya observar en este carril que estamos nosotros utilizando, hay ya bastante presencia vehicular. También este carril, recuerde que se le resta una de las vías, ya que se convierte en un carril revertible que comunica hacia todo el sector de Montúfar y la zona 9 para todas las personas que vienen de la Calzada Rubel. Y esto también de alguna u otra manera hace que el carril de ingreso a la ciudad sea más fácil de transitar, con menos congestionamiento, ya que son miles y miles las personas que desde temprano ingresan a través de la ruta interamericana a la ciudad de Guatemala para luego tomar la Calzada Rubel y luego diferentes arterias que pueden tener acceso a los guatemaltecos que hacen uso de ellas desde temprano. Ambos carriles del Bolivar Liberación en este sector, pues con bastante movimiento vehicular. Nuevamente la recomendación para que usted treme en cuenta el tiempo y salga con bastantes minutos a su favor para que usted no tenga ningún inconveniente a la hora de transitar, a la hora de encontrarse el tránsito pesado y puede llegar tarde a todas las actividades que tiene usted ya listas y agendadas para esta jornada del lunes 10 de marzo. Regresamos con ustedes compañero, acceso principal nuevamente para todos. Muy buenos días. Gracias Mario Morales, entonces en vivo desde Boulevard Liberación es lo que está pasando esta mañana. Ahí teníamos estas imágenes y el reporte, así que muchas gracias a nuestro compañero. Y muy tempranito reportamos esta mañana lo que está ocurriendo allí en Villanueva, por supuesto con la explosión de este camión cisterna, así que recordamos lo que hace incantes, por supuesto, nuestro compañero lograba recabar con gente que había sido testigo de este hecho. Exacto, tenemos algunas declaraciones para usted que estaba preguntando acerca de esta noticia, tenemos la información. Estamos aquí en la colonia El Paraíso, en la zona 5 de Villanueva, viendo o recogiendo un poco los testimonios de la explosión que ocurrió a eso de las 4.55 de la mañana que protagonizó este camión que cargaba cilindros de gas. Me acompaña don Mario Escobar, él presenció desde su casa el siniestro. A ver, cuénteme los detalles, ¿qué ocurrió? ¿Qué fue lo que vieron? Bueno, pues aproximadamente a eso de las 4.55 horas se escuchó la primera explosión, fue un estruendo bastante fuerte. Mi casa queda aproximadamente unos 300 metros de acá, a unos 75 metros de altura también. Entonces desde allá arriba pudimos presenciar lo que era el incendio. Las llamas alcanzaban aproximadamente 8 o 10 metros de altura aproximadamente, las llamas, los estruendos, tembló, hizo temblar la tierra, hizo que todos los vecinos nos estremeciéramos, ¿verdad? La preocupación bastante era la casa que estaba ubicada a la par del camión, que se quemó en su totalidad. A Dios gracias, al parecer, los integrantes de la familia todos salieron ilesos. A ver, solo para que la gente pueda tener contexto, su casa queda en este sector de acá arriba, ¿verdad? En la colonia Papalján, hasta allá arriba pudimos cerrar una casa amarilla, esa es la escuela de Papalján, mi casa queda atrás de esa escuela. A ver, y me había contado que cuando comenzaron las explosiones el calor del fuego se sentía hasta ese sector. Exactamente, se sentía el calor hasta allá, el movimiento, las paredes se movían cada vez que explotaba un cilindro. A ver, de lo que lograron observar, luego de que trabajan los tres cuerpos de bomberos aquí, ¿se logró dar con el piloto de este camión? Desde el piloto, pues no sabemos nada, ¿verdad? Porque cuando fue la primera explosión y nos levantamos, pues ya el incendio estaba provocado. Muchas gracias, don Mario. Como entonces ustedes pueden observar, ya se ha calmado todo esto. Nos habían contado también que algunos de los irisnos extrañaron en la montaña que vemos ahí, o llegaron, mejor dicho, hasta la montaña que vemos ahí al fondo. Hubo algún momento de riesgo de incendio aquí, pero también fue contenido. Así que ahora los únicos daños, aparte de los materiales, será para muchas de las personas que toman este sector como vía alterna para buscar una salida a Ciudad de Guatemala. Muchas gracias. Entonces ahí teníamos parte del reporte que hace instantes compartíamos con ustedes. Para la gente que estaba preguntando qué había ocurrido en este lugar, ahí en el lugar de los hechos. Ahí teníamos detalles, incluso testimonios de vecinos, como habíamos dicho. Ya sabe exactamente qué fue que se sucedió. Bueno, seguimos con las noticias, Prensa Libre nuevamente, y lo que esta mañana nos muestra esta caricatura. Ahí la tiene usted en pantalla, es la caricatura de Fo, y así lo muestra justamente. Sueño cumplido, dice Nipteo. Saca su dedo. Y nos vamos inmediatamente a la información, porque las temperaturas también son importantes para el resto de la jornada. Sigue nublada la mañana en Guatemala. Vamos con esto. Parcialmente nublado ha despejado la tendencia para esta jornada. Iniciamos así la semana con calor y posibilidades de lluvia, sobre todo al finalizar la tarde e iniciar la noche en algunos sectores específicos de nuestro país, como la franja transversal del norte y algunos puntos también de la boca costa y la costa sur. Vemos las extremas en los departamentos, una máxima de 26, mínima de 13 para Alta y Baja Verapaz, más posibilidades de lluvia que suben hasta un 20% en Alta Verapaz. Chimaltenango 24, 8, Chiquimula 32, 22, Petén 30, la máxima y 16, la mínima. Se ha perdido un poco de temperatura allá en Petén, en la máxima. El Progreso, una máxima de 31, mínima de 22, para Quiché la máxima es 26, la mínima 8, para Escuintla la máxima es 31 y la mínima 26. Ciudad de Guatemala, lo habíamos comentado ya, una máxima de 27 para hoy, una mínima de 14, sigue siendo de 17. La temperatura actual, Pueguetenango 26, 8 y la mínima pues en otros puntos del país, lo vemos a continuación. Por ejemplo, en Izabal 21 y la máxima 32, Jalapa 29, la máxima 14, la mínima Jutiapa 31, la máxima 22, la mínima sopla más fuerte el viento norte en Jalapa. Estaltenango, una máxima de 21, mínima de 5, Retaluleu, una máxima de 34, mínima de 21, en Reú, no cambia la temperatura, sigue el calor a todo lo que da y la lluvia, sobre todo en horas de la tarde y noche. Zacatepeque es 24, 8, San Marcos 21, 5, Santa Rosa 23, 18, Sololá, una máxima de 21, mínima de 5, desciende más la temperatura en la tarde, noche y madrugada. Bien lo sabemos, Xuchitepeque es 32, la máxima 26, la mínima y para terminar el recorrido lo hacemos en Toto, la máxima es 21 y la mínima 5, pero pasamos por esa capa, todavía la máxima es 32 y la mínima es 22, es todo en el clima, seguimos con más. Azúcar de Guatemala, Desarrollo para Todos, presentó.